Costa Rica continúa ampliando su sistema de protección social, esta vez mediante la promulgación de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031. Esta política tiene como objetivo la implementación progresiva de un sistema de apoyo a los cuidados, para promover la autonomía de las personas en situación de dependencia, es decir, personas de todas las edades que necesitan apoyos para realizar sus actividades diarias. Los cuidados son realizados en un 90% de los casos de forma no remunerada en el entorno familiar, donde 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Atrás quedará este paradigma, migrando a un enfoque en el que las actividades de cuidado sean una responsabilidad compartida entre Estado, familias, comunidades y empresas. La esperanza de vida al nacer en Costa Rica es la más alta de América Latina y el ritmo de envejecimiento es el más acelerado de la región. Actualmente 9.2% de la población del país es mayor de 65 años. Esta proporción será 20.7% en el 2050. Al final de ese mismo periodo, se estima que la demanda de cuidados será cuatro veces mayor que la actual. Entendiendo los cuidados como un derecho social. Esta política pública apuesta por el fortalecimiento de la oferta de servicios y prestaciones de calidad para la atención a la dependencia, la integración de los servicios sociosanitarios, así como la generación de condiciones para el cierre de brechas de género en el mercado laboral. Con el compromiso de construir una sociedad más igualitaria e inclusiva, el Gobierno del Bicentenario responde a las exigencias de nuestro tiempo y asume la responsabilidad de sentar las bases para las grandes transformaciones que no pueden esperar.